Tiene al culpable, el arma y el caso se estaba a punto de cerrar. Pero entonces la población dio la voz de alarma. Y es que el hombre que salió ahora en televisión no se parecía en nada al que el día anterior había matado a Luis Donaldo Colosio. El hombre de las grabaciones era delgado, de piel morena, pelo rizado. Y además la gente cuando la atrapó le golpearon, le magullaron, lo destrozaron completamente. Pero el que salió ahora en televisión, el que decían que era el supuesto adhesino, pesaba más, tenía la piel más clara, portaba un corte de pelo militar y su piel estaba perfectamente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi tardora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es la canal de Flix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el vídeo anterior la mayoría pidió el caso Colosio, así que en el día presente hablaremos de él. Pero antes de empezar os aviso de algo y es que este es un caso muy complejo y muy pero que muy retorcido. Así que ponedos cómodos, tomad aire e intentad no agobiaros mucho. Dicho esto, si interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y ponedos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. El miércoles 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, dio su último discurso en un lugar llamado Lomas Taurinas, en Tijuana. Sus palabras llenaron de fuerza y esperanzas a la población. Y tras acabar su discurso, se dio paso entre la multitud, mientras su equipo de sonido reproducía la canción La Culebra de la banda Machos. Pero de pronto, un revólver Taurus, calibre 38, emergió de la nada y le disparó en la cabeza. Su cuerpo se tambaleó y justo cuando estaba a punto de caer al suelo, una segunda bala impactó en su vientre. Los doctores declararían la muerte de Colosio a las 6 y 55 minutos. Pero pese a que ya han pasado 25 años de aquello, México entero aún sigue haciéndose las mismas preguntas. ¿Quién disparó a Luis Donaldo Colosio y por qué lo hizo? Para conocer los hechos, antes debemos conocer a la víctima de estos. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, siendo hijo de Armida Ofelia Murrieta García y Luis Colosio Fernández. De su infancia, poco o nada se sabe. Pero le conocemos del cierto sus estudios y la ideología política que pudo tener. En 1967 inizió su estudio superiores en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Y allí, 5 años más tarde, consiguió su título de licenciado en Economía. Posteriormente, en la Universidad de Pensilvania, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana. Y finalmente realizó una estancia de investigación en la IASA, ubicada en Luxemburg, Austria. Tras su formación, en 1980, ejerció como profesor de Economía en el Colegio de México en Monterrey, la UNAM y la Universidad de Anahuac. Y es en este encabando conocería a la que posteriormente se convertiría en su esposa, Diana Laura Riojas. Pero lo que realmente marcó antes y después en su vida, fue que en 1968 se unió en las filas del Partido Político, Partido Revolucionario Institucional, o más conocido como PRI. Una vez dentro de este, fue ganando más y más el respeto de sus compañeros. Y fue escalando posiciones hasta que el 13 de abril de 1992, Carlos Salinas de Gortari lo invitó a formar parte del gabinete presidencial. Para quien no lo sepa, Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México entre el 88 y el 94. Y entre dichos años, la población mexicana estuvo muy descontenta con su forma de gobernar. Es entonces cuando llega el momento de convocar nuevas elecciones. Y en esta se presentan los siguientes candidatos. Pedro Asper Melia, secretario de Hacienda. Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Instituto Federal. Y Luis Donaldo Colosio. El Partido Político PRI tenía la costumbre de que el presidente cuyo mandato estaba terminando, señalara con el dedo a la persona que quería que le sucediera. Y en este caso, el favorito del pueblo y de todo el partido era Luis Donaldo Colosio. Pero se dice que a Carlos Salinas, Colosio no le gustaba. Y el motivo era muy simple. Colosio estaba en contra de todas las cosas que durante años había estado haciendo. No le gustaba su forma de gobernar, los cambios que había hecho. Y no le gustaba que durante esos años hubiera empobrecido México. Y a Carlos Salinas no le gustaban las críticas. Y eso era sabido por todos. Aparentemente Colosio tenía ideas muy revolucionarias. Y si le ha elegido presidente, haría cambios increíbles. Según sus últimos discursos, quería poner límites al presidencialismo. Para dar paso a un gobierno mucho más plural y democrático. Todo lo contrario a la forma de gobernar que había sido presentada hasta entonces en México. Defendía la importancia de un gobierno muy cercano al ciudadano. Y quería que su discurso llegara directamente a los obreros, a los trabajadores, a la gente de a pie. De hecho lo que la gente destacaba de él era su cercanía. Era un político que aparentemente era muy diferente al resto. Hablaba de subir los sueldos, de dar valor al trabajador. Y siempre que terminaba de hablar, bajaba del púlpito y se mezclaba entre la gente. Aceptaba propuestas, recibía saludos. Le gustaba escuchar a la gente. Pero fue su cercanía, lo que precisamente acabó con su vida. Luis Donaldo Colosio poco a poco se fue convirtiendo en el favorito de las encuestas. Y todo el mundo esperaba que hiciera un mitin político en su ciudad. Pero entonces llegó el miércoles 23 de marzo de 1994. Alrededor de las 4 y 5 de la tarde, él y su equipo llegaron al aeropuerto Abelardo Rodríguez, ubicado en la ciudad de Tijuana. Desde allí el equipo, subidos en camionetas, se dirigieron a la colonia de Lomas Taurinas, uno de los múltiples asentamientos irregulares de la ciudad. Así que según lo previsto, en una esplanada en pendiente, ubicada justo encima de la calle La Punta, levantaron un templete improvisado encima de una camioneta. Y hacia las 4 y media comenzó el discurso. El cual fue presenciado por más de 4.000 personas. Cambiemos. Sí, cambiemos. Pero hagámoslo con responsabilidad. Consolidando los avances reales que se han alcanzado. Y por supuesto, manteniendo lo propio. Nuestros valores y nuestra cultura. México no quiere aventuras políticas. México no quiere saltos al vacío. México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. En estos meses, de intensos recorridos por todo el país, de visita a muchas comunidades, de contacto y diálogo con mi partido y con la ciudadanía entera, me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas. El México de las esperanzas. El que exige respuestas. El que ya no puede esperar. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. Ese es el México al que habremos de darle seguridad. Al que habremos de darle rumbo en la nueva etapa del cambio. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Las palabras del político, como veis, dejan muy claro que no tiene pensado seguir con el legado de Carlos Salinas. Y muchos de los presentes en sus palabras ven una declaración de guerra al que todavía seguía siendo presidente de la república. Al partido PRI eso le gustaba y les gustaba al mismo tiempo. Le gustaba porque si Colosio se había elegido como presidente, daría un soplo de aire fresco a todo el partido. Pero al mismo tiempo no le gustaba porque este hombre estaba atacando al que todavía era presidente y el cual pertenecía al mismo partido político. Así que si te decantabas por uno, fallabas al otro. Y por tanto hicieras lo que hicieras, estabas vendido. En torno a las 5 y 8 de la tarde, Colosio baja del templete y con la ayuda de cuatro escoltas comienza a atravesar la multitud en dirección a un vehículo que supuestamente lo sacaría de allí. Atravesa la multitud como es costumbre, recogiendo sugerencias, saludando, hablando con la gente. Lamentablemente, a las 5 y 12 minutos, cuando Colosio ve caminado a apenas 13 metros, un hombre atravesa el cerco de seguridad, coloca un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho y dispara. Y una milésima de segundo después, otro disparo alcanza a Colosio en el abdomen. Es a partir de aquí cuando los eventos extraños comienzan a ocurrir. Ya que por un lado tenemos a la víctima y por otro al tirador. Luis Donaldo Colosio fue llevado directamente a su camioneta e ingresó a las urgencias del Hospital General de Tijuana a las 5 y 20 minutos. Pero lamentablemente, a las 6 y 55 los médicos lo declararon oficialmente muerto. Y en cuanto al tirador, la marabunta se encargó de reducirlo. Le golpearon, le zarandearon, le arañaron. Entre todos lo utilizaron como un saco de boxeo. Y después, por donde el equipo de seguridad lo introdujeron en una camioneta no oficial de la policía. Y a partir de ahí, nadie más supo de él. Lo único que sabían era lo que las cámaras de los periodistas habían captado del momento de los disparos. Y lo que sabían de él es que era muy delgado, de piel morena, pelo rizado y que portaba una chaqueta negra y un pantalón de tela gruesa. El adhesivo supuestamente era Mario Burto Martínez de 22 años de edad. Y de él se supo más bien poco. Solo que nació en Michoacán y que iba 8 años viviendo en Tijuana. Los amigos decían que era muy mentiroso, que decía haber estado en el ejército y conocer a gran cantidad de políticos. Pero nunca demostró nada de lo que decía. También fardaba de tener armas de fuego. Y su exnovia aseguró que siempre repetía una y otra vez que algún día haría algo muy grande con su vida. Y cuando la policía se hizo con su diario o más bien su puesto diario y le dio sus ideas políticas, sus creencias y su forma de ver la vida asumió que ese algo grande era matar a Luis Donaldo Colosio. Tiene al culpable el arma y el caso se estaba a punto de cerrar. Pero entonces la población dio la voz de alarma. Y es que el hombre que salió ahora en televisión no se parecía en nada al que el día anterior había matado a Luis Donaldo Colosio. El hombre de las grabaciones era delgado de piel morena pelo rizado y además la gente cuando la atrapó le golpearon le magullaron lo destrozaron completamente pero el que salió era en televisión el que decían que era el supuesto vecino pesaba más tenía la piel más clara portaba un corte de pelo militar y además no tenía un solo moratón. Le habían golpeado le habían maltratado y su piel estaba perfectamente. El supuesto vecino no se parecía en nada al que los testigos presenciales juraban haber visto y si México hacía memoria recordaba que la tarde anterior ocurrieron cosas muy extrañas cosas que a continuación por supuesto voy a mencionaros. En el primer punto tenemos el mítin político en sí. Como ya he dicho Luis Donaldo Colosio era muy cercano a la población así que eligió Lomas Taurinas para llevar a cabo su último discurso. Pero ¿qué ocurre? Que Lomas Taurinas era un lugar con muchos problemas para la seguridad. Era una esplanada en pendiente y además iban a acudir 4.000 personas. Lo más lógico es que el político llevara aquel lugar a más de 4 agentes de seguridad pero en este caso no lo hizo. El ayuntamiento de la ciudad propuso al equipo de Colosio reforzar su seguridad ofrecerse el servicio de forma gratuita pero este equipo se negó porque dijeron que Colosio no quería más seguridad que la que tenía ya era suficiente y esto según varias fuentes consultadas es muy sospechoso. Hace que el propio equipo de Colosio parezca involucrado en este adesinato. El segundo punto es el crimen en sí. Cuando Colosio acababa los discursos su equipo de sonido hacía sonar la canción La Culebra de la banda machos pero en esta ocasión el público aseguró que la música estaba más fuerte de lo habitual estaba tan alta que no podían escuchar otra cosa aparte de esa canción. Así que hay una teoría que dice que la música era la señal para que Mario Aburto avanzara entre la gente casi como si fuera un baile atravesara el cerco de seguridad y disparara a Colosio sin que nadie se diera cuenta ya que la música ahogaría el sonido de los disparos. Y el tercer punto es quizás el más propio de todos y este es los medios de comunicación. La cadena televisión Televisa en cuanto se enteró del evento lo cubrió e hizo un especial de más de dos horas. Dos horas en las que México se dio cuenta de que había muchos fallos técnicos los cuales casualmente ocurrían cuando alguien se leía antena y decía cosas contrarias al gobierno de Carlos Salinas. Es sabido por todos que en aquellos tiempos los medios de comunicación eran un instrumento del gobierno. Y en este especial donde cubren la muerte de Luis Donaldo Colosio este hecho es muy evidente. Cada vez que entrevistan a alguien y esta persona empieza a hablar mal del gobierno rápidamente se pierde la señal. Dejan de escuchar dejan de ver pero esto no pasó una vez en dos horas de programa sino en gran cantidad de ocasiones que a continuación para que os hagáis una idea os pondré un par de ellas. La puedo identificar la pistola ahí estaba a un ladito de él y él cayó así de bruto porque el impacto venía al parecer del lado Aquello era realmente extraño y la gente no podía evitar pensar que la muerte de Colosio había sido una conspiración pero era un culpable un hombre había salido y confesado todo pero ese hombre no se parecía en nada al que realmente había disparado así que fue inevitable que surgieran los rumores rumores que las autoridades por supuesto intentaron silenciar y de qué modo lo hicieron supuestamente compararon las imágenes del tiroteo con las que salieron el día siguiente de la cara del sospechoso la superpusieron y según ellos era la misma persona y ya con eso el pueblo podía calmarse pero lejos de conseguirlo la mitad de la población se sintió estafada seguían sin creerlo y crearon la teoría de que en realidad existían dos o más Marios uno fue el que disparó y al que posteriormente introdujeron la camioneta no oficial y se llevaron lejos de allí y el segundo fue otro Mario al que hicieron pasar por el auténtico asesino la gente creía que el gobierno engañó a un hombre lo hizo disparar a Colosio y después lo sacó de la escena lo mató y lo cambió por otro otro que le habían prometido grandes sumas de dinero si confesaba ser el asesino ¿y en qué se basaban para decir esto? en que los días posteriores a la muerte de Colosio muy cerca del enclave se encontró el caber de un hombre que físicamente se parecía muchísimo al auténtico tirador mismo cabello mismas facciones mismo tono de piel pero la policía rápidamente lo desmitió dijeron que efectivamente se encontró el cuerpo de un hombre pero que este nada tenía que ver con la muerte de Colosio físicamente no se parecía en nada y además portaba un tatuaje en el hombro que el auténtico asesino no portaba cuando las cámaras lo estuvieron grabando y además dijeron que la muerte de este hombre había sido llevada a cabo por el crimen organizado y que por supuesto nada tenía que ver con agentes del gobierno pero nuevamente muy poca gente creyó esto si pensabais que el caso no podía ser más retorcido y complicado estabais muy equivocados porque aparte de la teoría de que la de Sino había sido cambiado y que todo el partido político PRI había conspirado en contra de Colosio hay otra aún más impactante y es que no hubo uno sino dos tiradores que dos hombres distintos habían disparado prácticamente al mismo tiempo a Luis Donaldo Colosio Mario Aburto disparó en su cabeza y un segundo hombre lo hizo en su vientre pero la identidad de este era todo un misterio las dos heridas eran muy diferentes entre sí así que esto sugería que podían ser dos calibres distintos calibre 38 y otro desconocido Mario Aburto disparó la cabeza y lo hizo desde el lateral tirando hacia atrás así que no tenía ningún sentido que también disparara en su vientre a la fuerza de alguien más colocado en frente de Colosio también disparó ya que la perspectiva era muy distinta cuatro fiscales investigaron el caso y cada uno de ellos tiene una visión completamente distinta de lo que aquí había ocurrido el primero fue Miguel Montes García y fue elegido por el propio Carlos Salinas de Gortari para descubrir que había ocurrido realmente pero cabe decir que su investigación y conclusiones fueron realmente polémicas ya que en un principio se había muy implicado interrogó testigos agentes de seguridad y realmente creía en la teoría de los dos tiradores pero entonces interrogó a Carlos Salinas y después de esto dijo públicamente que únicamente hubo un tirador que Mario Burto Martínez era el único culpable de la muerte de Colosio así que el pueblo mexicano criticó muy duramente esas conclusiones y dijeron que estaban manipuladas así que este hombre se había obligado a abandonar el puesto cosa que hizo que Olga Islas de González Mariscal tomara el relevo y cabe decir que no avanzó absolutamente nada lo único que consiguió fue que Mario Burto Martínez fuera condenado a 45 años de prisión el siguiente fiscal designado fue Pablo Chapa Bezanilla quien se encaró del caso desde diciembre del 94 al 10 de agosto del 96 y cabe decir que este hombre luchó hasta el final por demostrar la teoría de los dos tiradores interrogó testimonios presenciales al equipo de seguridad y al propio partido político PRI y llegó a considerar que los dos disparos fueron efectuados por Mario Burto Martínez y un hombre llamado Otón Cortés quien trabajaba como chofer para el partido PRI para defender la teoría Pablo Chapa Bezanilla contaba con el testimonio de la expareja de Mario Burto Martínez y es que esta mujer dijo que en una ocasión Mario Burto le presentó a Otón Cortés y le dijo que ese hombre le iba a ayudar a hacer algo muy grande la mujer desde casa ve la imagen del disparo y quería reconocer a Otón Cortés pero en cuanto tuvo que testificar delante de un jurado fue incapaz de hacerlo y retiró todo lo que había dicho así que Pablo Chapa Bezanilla fue obligado a dimitir ya que consideraron que estaba presentando pruebas falsas para incriminar a un inocente y finalmente llegamos al último encargado de investigar este caso y este fue el fiscal Luis Raúl González Pérez este hombre estuvo en el caso desde 1 de septiembre del 96 al 31 de noviembre del año 2000 y en este tiempo descartó por completo la teoría de los dos tiradores dijo que las heridas de bala eran distintas no porque fueran diferente calibre sino porque eran diferente perspectiva y además diferente superficie la zona del cráneo es dura y la del vientre blanda así que una bala entra de forma distinta en los dos lugares además dijo que no hubo dos tiradores porque supuestamente al recibir la primera bala Colosse se gira y recibe la segunda mucha gente estuvo en contra de esto de que era imposible según muchos que el cuerpo recibiera una bala se girase y recibiera otra era prácticamente imposible de haber sido aburto el único tirador la segunda bala tuvo que llegar de detrás no de enfrente pero el gobierno dio por válido esto y cerró el caso con la esperanza de que nunca más nadie volviera a hablar del tema pero el pueblo no olvida y después de 25 años siguen queriendo saber qué ocurrió realmente aquella tarde se mire por donde se mire este caso es muy extraño ya que las siguientes semanas gente muy allegada a él a sus ideas a su persona fue muriendo en extrañas circunstancias y no solo esto sino que Ernesto Cedillo Ponce de León quien fue jefe de campaña de Colosio se convirtió en el nuevo presidente de la república fue morir Colosio y esto en ocupar el puesto que él probablemente debió tener y ya no solo tenemos este hecho sino que Mario Burto cambió su versión de los hechos hasta en tres ocasiones primero dijo que el arma se disparó sola después que él mató a Colosio y la tercera versión vio la luz el año pasado cuando los documentos del caso quedaron desclasificados y es que la tercera versión este hombre dijo que la noche del 23 de marzo un grupo de policías lo ató lo volvió con un colchón lo llevó una esplanada y a base de golpes le obligaron a confesar haber matado a Luis Donaldo Colosio y si los golpes no fueron suficientes le pasaron un teléfono al otro lado del cual estaba el mismísimo Carlos Salinas y este hombre le pidió que confesara sí o sí porque si no tendría problemas Diana Laura Riojas esposa de Colosio falleció meses después de su muerte a causa del cáncer pero esta mujer hasta su último aliento aseguró que su marido haya muerto a causa de una conspiración la familia de Mario Aburto a día de hoy sigue defendiendo su inocencia así que la fuerza de alguien más tiene que estar involucrado pero nadie se atreve a hablar y según muchísima gente esto es debido a que una persona muy poderosa está detrás de todo esto y esa persona no es otra que Carlos Salinas es sabido por todos que el presidente de la república de aquellos momentos era completamente contrario a las ideas de Luis Donaldo Colosio las encuestas decían que Colosio era el favorito el pueblo estaba encantado con él y el partido aunque no al 100% también estaba con él así que Salinas ordenó su muerte y al contar con un gran equipo detrás sus huellas fueron cubiertas pero ahora es tu turno ¿tú qué opinas de este caso? ¿crees que Aburto actuó solo? ¿o que hay algo más? y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy este es un caso realmente complicado y lleno de información súper contradictoria así que os invito a todos a buscar información por vuestra cuenta y si encontráis algo más que no he mencionado lo dejéis aquí abajito dicho esto ahí va la pregunta del día ¿crees que algún día este caso será resuelto? ¿o que nunca sabremos qué pasó de verdad? y el más secreto de hoy es la lupa déjame la lupa aquí abajito en cuanto lo vea en cuanto pueda y cuando tenga un momentito te daré like si te ha gustado el vídeo no olvides dejarle un buen like un comentario y compartirlo con tus amigos ya que eso ayuda muchísimo al canal y dicho esto aquí abajito tenéis mi apartado de correos enlaces donde conseguir mi libro y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y por ahí te fico los cambios las novedades y multirachorradas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.